¿Qué es la Junta Reestructuradora de la Policía Nacional Bolivariana? La transformación integral de la Policía Nacional Bolivariana, designar diferentes comisiones, todo lo que tiene que ver con las comisiones académicas, toda la parte educativa, la comisión disciplinaria que establezca el régimen disciplinario de la Policía Nacional Bolivariana, así como también el reglamento de la ley del estatuto de la función policial, que también se va a comenzar a elaborar, establecer el tema de la jerarquía, el nuevo uniforme, el tema de la comisión logística y financiera, todo lo que tiene que ver con la comisión de estructura de la policía, la expansión de la Policía Nacional Bolivariana a lo largo y ancho del territorio, estableciendo también como prioridad los 79 municipios donde se concentra el 81% de la criminalidad y la violencia, así como también las diferentes comisiones de doctrina que tienen que ver con todos los protocolos de actuación, con todas las disposiciones legales. Estamos revisando todos estos temas para llevar en los próximos días una propuesta a nuestro comandante jefe para transformar de manera integral la Policía Nacional Bolivariana.